Tus aguas Señor, han tocado mis orillas, poderosos son y me pueden sanar. Cúbreme Señor, no solo las rodillas, que en tus aguas alutíferas me quiero inundar. Y por tu gracia y poder, me dejo vencer. Y con un salto al vacío, atrapó aguas por fe. Se mueven las aguas, las dejo correr. Se mueven las aguas en mi ser. Se mueven las aguas, las dejo correr. Se mueven las aguas. En mi ser. Tus aguas Señor, han tocado mis orillas, poderosas son y me pueden sanar. Cúbreme Señor, no solo las rodillas, que en tus aguas alutíferas me quiero inundar. Y por tu gracia y poder, me dejo vencer. Y con un salto al vacío, atrapó aguas por fe. Se mueven las aguas, las dejo correr. Se mueven las aguas. Se mueven las aguas, las dejo correr. Se mueven las aguas. Se mueven las aguas, las dejo correr. Se mueven las aguas. En mi ser. Se mueven las aguas, las dejo correr. Se mueven las aguas. En mi ser. En mi ser. Se mueven las aguas, las dejo correr. Se mueven las aguas. En mi ser. 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 Se mueven las aguas. En mi ser. En mi ser.